Música Se formó la rumpa entera en casa de mi abercé Y cuando llegaba a Estela también tocaba en vez Música Se formó, se formó, se formó la rumpa entera Se formó, se formó, se formó la rumpa entera Se formó, se formó, se formó la rumpa entera Un flor hizo una magenta a una vieja cocinera Se formó, se formó, se formó la rumpa entera Se formó, se formó la rumpa entera Se formó, se formó, se formó la rumpa entera